Venga, el segundo ejercicio es me voy a ir atrás Python Editor y voy a hacer uno nuevo en principio siempre me sale este, ¿vale? esto siempre sale en la plantilla y ahora lo que quiero es que cuando pulse una tecla una tecla un botón de la microbe, por ejemplo, la haga una cosa y cuando haga la B, haga otra yo no sé, yo voy a probar mira, button, uy, button voy a hacer aquí mira oh, que bien solo tengo que arrastrar el código si el botón ha sido pulsado me pone una A en la pantalla yo qué sé voy a hacer otra cosa más bonita venga, vamos a hacer un par de días de los enamorados venga, si le doy a la A me pone corazón la A no la quiero y allí uno, patrolea a otro le hizo esto espérate espérate, espérate música que se sentó con una niña y parece que nos quiere liar no sé por qué la gente quiere meterse en la vida la gente sound ¿vale? y ponéis una música mirad, cuando arrastra este código se arrastran dos códigos el import music para importar la librería que tiene todo lo que tiene que ver con la música y luego la música y entonces le puso music punto y ahí podéis buscar una canción que le puso patrolearlo a ver si lo encuentro le puso wedding y se sentó al lado de la niña y yo por Dios venga, ahora si pulso el botón B putons selecciona aquí la B vamos a ver ¿qué decía Jennifer López? decía esa no la de antes antes de casarse decía ¿cómo es? la del anillo el anillo para cuando y luego ya se casa y ve que tiene que aguantarte y le dice que no soy tu madre y yo que no te tengo que hacer la tarea está muy bien esas dos canciones están en relación venga si pulso la tecla B yo ya yo ya ahí yo ya ahí poné lo que os dé la gana pero quiero que pongáis un texto display punto ¿cómo era? que no me acuerdo pero gracias era la comilla simple está a la izquierda del cero ¿vale? el anillo para cuando y yo yo si ustedes no los pasáis bien no será por mí yo me lo paso bien una cosa está trabajando no tiene nada que ver ya ¿no? ya vamos a ver uy mira que guay speech a ver cómo va que dice que importa speech y puede decir lo que tú quieras entonces le vamos a poner en la pantalla y que me lo diga lo sé esto se llama Ana de Armas y José Luis botones Ana de Armas y José Luis a no escribir sale en la misma carpeta que lo he guardado guarda lo he guardado ya yo no sé para qué lo he guardado otra vez está guardado ya ¿lo quieres sobreescribir? sí venga otra vez y ahora yo la gente que no se lo pasa bien estudiando para mí tiene un problema documento Ana de Armas no sé qué botones micro B ahora sí pipipipipipi hoja tío no se lo ha no se lo ha salido no se lo ha ha puesto primero la música y luego lo ha mostrado el corazón, habéis visto que hasta que no ha terminado no ha puesto el corazón, ahora a la vez si, lo dice después ahora cuando tengáis la placa lo ponéis aquí y se escucha pero se puede entender es súper gracias súper gracias